Saludos a todos amigos, vamos a ver cómo nos queda el puente roto. Cuando yo supe quererte, te abrazaba yo en el puente, nos quisimos de un jalón. En las tardes tan serenas, por las verdes salponeras, me robaste el corazón. Luego vino el tiempo de agua, ya no supe dónde andaba, solito se acabó. Pero como de mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió. El puente roto lo llamo yo, a tu cariño que se rasó. Así dejaste mi corazón, hecho pedazos por tu traición. ¡Ay! ¡Cómo sufro, mijo! Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres, cuando el hombre mal las quiere, siempre pagan con traición. El puente roto lo llamo yo, a tu cariño que se rasó. Así dejaste mi corazón, así dejaste mi corazón, hecho pedazos por tu traición. Ahora tú en el puente roto, ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres, cuando el hombre mal las quiere, siempre pagan con traición. ¡Ay, ay, ay! ¡Saluditos para todos amigos Héctor, que les gusta esa canción dura, pero ahí está su canción! ¡Malugo Bustillo, Machiza, Candelaria! ¡Saludos a todos los que van a ver este video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!